LH Top presenta LH Top presenta Dice que ya el chicanismo pasó, se acabó, pero entonces existe el post chicanismo y entonces es como el nuevo lenguaje, las nuevas inquietudes que se están formando y tratando de cómo se retoma los éxitos que han sido logrados en términos de derechos humanos, en términos de educación, en términos de la cultura y el arte. Oscar Arison, alias El Chino, nació en la ciudad de Los Ángeles. Sus padres son inmigrantes mexicanos. Él es representante de la comunidad Lowrider y se siente orgulloso de sus raíces mexicanas y cómo las ha plasmado en su auto y bicicleta. Yo soy nacido en Los Ángeles. Mis padres son origen aquí de Talpa, Jalisco. Pero ellos emigraron allá. Se pasaron de inmigrantes y pues nacimos allá. Ya de poco después que mi papá y mi mamá, los dos son de Talpa, aquí se conocieron y se fueron para allá. Y este pues ya ve a sufrir allá. Le tocó trabajar en la pesca a mi papá, a mi mamá, a la costura. Y pues allí nacimos, pero nosotros seguimos siendo orgullosamente de México. El Lisu Club fueron invitados a la Feria del Libro en la ciudad de Guadalajara como representantes del arte chicano y postchicano, junto a las demás manifestaciones artísticas que se dan en esa ciudad. Artístas contemporáneos retoman elementos del arte chicano, lo que los expertos están nombrando como el postchicanismo. Para mí el arte chicano surgió, claro, de esta mezcla entre personas de México y lo que es la realidad en los Estados Unidos. Entonces se formó esta, fue una evolución cultural. Incluso el alcalde de Los Ángeles menciona que en algún momento se sintió identificado con esta etiqueta. De joven usé esa identificación, pero la verdad es que soy un estadounidense. Nací en los Estados Unidos, mi abuelito vino hace 100 años. Orgulloso de ser estadounidense, pero al mismo tiempo orgulloso de mis raíces mexicanas. En Guadalajara, Jalisco, para Síntesis, Jorge Nieto. LH Top presentó LH Top presentó